Vamos a ver qué tal me va a hacer los amarillos. Taquicardia. Tarita, la más asiática. Se lo tomo en serio. Por eso no me invitan a restaurar en Scarborough. Maffer puso, ¿cómo te animaste a crear contenido para YouTube? Besitos. Romy puso, ¿en qué te inspiras para tus videos en YouTube? Mi amiga Silvana puso, ya has el video de peinados. Hola gente, mi nombre es Nisa, para los que no me conocen. Y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Creo que esta va a ser la introducción. Disculpen las fachas, pero es que quería grabarles todo el proceso. Hoy es sábado 11 de marzo. Y el día de hoy vamos a ir a una cena muy especial. Porque ustedes me conocen y saben que cada que llegaba yo a 100 suscriptores más, pues celebramos con un pastelito o algo así. Pero el número 1000 para mí era como súper importante. O sea, yo ansiaba llegar a los 1000 suscriptores. Entonces ahorita que llegamos, pues quería hacer algo diferente a las anteriores celebraciones. Y por eso decidí hacer una cena. Celebré luego, luego de que llegamos a los 1000. Por aquí les voy a estar dejando evidencia de que fui por una rebanadita de pastel y lo celebré. Pero quería hacer algo como más grande. Entonces invité a mis amigos más cercanos. Hoy es el día de la cena, son más o menos las 5 y media. Vienen por mí como en una hora. Nos tenemos que apurar un poco. Les quiero enseñar el outfit que me quiero poner. Me quiero poner estos pantalones que son cargo, verdes. Va a ser sin cinturón. Chéquense. Esto es lo que vamos a estilear. Esto va arriba. Yo sé que ustedes dicen, ¿qué es esto? Es un pedazo de tela, es nada. Es un traje de baño. Todavía no me acuerdo cómo va. Pero la idea es que vaya esto como de la parte de arriba. Cuando descifre como es que se pone. Con tenis. Puede que una chamarra. Y de arriba me quiero hacer, no sé si una coleta. Depende de los tiempos. O una coletita con trenzas. Lo veremos más adelante. Me voy a maquillar. Vamos a empezar a hacer este muy importante, get ready with me. Y pues nada, me voy a cambiar. Y regreso ya con el outfit. Pues estoy todo. Estoy impresionada, gente. Estoy en shock de que se logró. Tardé en ponerme fucking traje, bro. Nomás lo he encontrado como. O sea, ahí está. Se ve increíble, me encanta. Pero me siento muy destapada de aquí. Entonces, ya está lo que me pongo encima. Se ve padrísimo esto. Y luego de atrás, de que la espalda. Se ve padrísima, ¿no? Este es el ovni. Y encima, no sé si me voy a poner una hoodie. Ay, Dios mío. Ya hice un desmadre. Disculpen ustedes. Sí, ¿no? Puede, puede. Ah, yo creo que sí me voy a llevar este. Sí. Me voy a poner accesorios, obvio. Y me voy a empezar a arreglar esto. Y volvemos. He decidido que primero me voy a hacer el maquillaje. Y después vamos a ver del pelo. 5.56. Hay tiempo, hay tiempo. Ah, por cierto. Les hice en Instagram. Bueno, les dejé una cajita para responder algunas preguntas. Maffer puso, ¿cómo te animaste a crear contenido para YouTube? Besitos. Yo amo decir besitos. Pues si se van hasta lo primeritito del canal, el primer video que subí fue un vlog. Porque fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Entonces yo lo grabé. O sea, yo tenía miedo de que ese video como de que se perdiera. Entonces yo pensé, ¿en qué lugar puede estar el video? Y ella lo puede ver cuando ella quiera. YouTube. Subí el video y le mandé el link a mis amigas. Y de ahí dije, ¿por qué no voy a empezar a subir videos? Y me empezó a gustar. Romy puso, ¿en qué te inspiras para tus videos en YouTube? Tengo un calendario donde voy anotando qué video va a salir en qué fecha. Pero también anoto las ideas que me vienen como a la cabeza. O incluso hay cosas que surgen que digo, ay, esto lo voy a grabar para YouTube, voy a aprovechar. Como viajes, cumpleaños. Mi amiga Silvana puso, ya hace el video de peinados. Hice video, ya hice uno. No sé cuánto tiempo tiene. No, ya tiene. Creo que fue el año pasado. ¿Cuáles son tus tres peinados favoritos? El primero en definitiva es uno que, de hecho me hice para el video de que aparecía en la tele. El de RTV. Que son como dos trencitas aquí. Y las escondo por abajo. El segundo es la coleta alta en cualquiera de sus presentaciones. O sea, coleta alta o coleta alta con trencitas. O coleta alta con algún otro accesorio. Y el tercer peinado. Creo que tendrán que ser chonguitos. O sea, ya sea el chongo así solito. O cuando te haces dos chonguitos. Ese también me gustó mucho. 6-10. Me voy a apurar a terminar esto. Y regreso. Ok. 6-30 en punto. Ay, me... Creo que ya están llegando por el video. Ah, no, no llegaron por mí. No me voy a poner collares. Porque cuando se usan de estos cuellos. De preferencia son aretes nada más. O sí llevo. Déjenme checo. ¿Cómo se vería? Ah, pues me lo voy a poner. Mejor que sobria que falte. Me falta mi bolsa. Mis anillos. Uso cinco anillos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Mi reloj. Sí, ya decía yo. Falta algo. Ahora sí. We are good to go. Pacheco, di hola. Ah, a ver, ya está. Digan hola. Carita, di hola. Tú, Barbie. Guapísima. ¿Yo? Quiero tomar un poco de... El de Mafercita. El mío. Naranjada. Naranjada. ¿Dónde está Mafercita? ¿Dónde estábamos? Vamos a ver qué están llevando los espadillos. Mi maestra, tu chico me enseñó. Sí, señor. Y son muchos años. No me acuerdo. Vi actres. Fuera la cámara. Ahí está. Están ansiadas. ¿Dónde está? Desde que me enfermé la panza. Está comiendo con tenedor Humilde Y yo aquí le estoy intentando Un pastel para Quien sabe cuántas Hola chicas Si están escuchando este video por favor suscríbanse Este es un mensaje subliminal Si no se suscriben Si no se suscriben Mala suerte por 10 años Ahora si, los dejo con este video Taquicardia Sarita la más asiática Ya lo tomo en serio Por eso No me invitan a restaurantes caros No denle a Pacheco No están aquí Bueno gente Son las 11 y algo de la noche Y apenas vengo llegando Obviamente en si la cena no la pude Súper bloquear Porque estamos en un restaurante La música está muy fuerte Pero les grabé así como cachitos Y ahora les voy a estar compartiendo Las fotos Mis amigos y mis amigas Me tomaron bastantes fotos Súper bonito Y les quiero agradecer muchísimo O sea no tienen una idea Yo ansiaba los mil suscriptores O sea yo así yo lo veía como wow Entonces muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el apoyo A los videos A los que me han visto Desde que inicié Esto apenas está empezando Entonces estoy muy contenta De que me acompañen En este camino Espero que les haya gustado el video Es más bien No se me hace tanto video mío Si no se me hace como video Tuyo y mío No lo quiero compartir contigo Porque gracias a ti Es que ahorita se está logrando todo esto Y pues nada Ya saben que si les gusta Me ayuda mucho suscribiéndose Dándole like Comentando Compartiendo Y también acuérdense De ver los videos completos Suban a mi canal Y le dan click al video más reciente Y que corra así Hasta el fin del mundo Y también les voy a estar dejando Mis redes sociales por acá Por si gustan ir y darme follow Por ahí les compartí en tiempo real Todo esto de la cena Lo estaba yo subiendo Y por ahí por Instagram Fue que me hicieron las preguntas Las tres preguntas que salieron en este video También por aquí Les voy a estar dejando El Instagram De mi página de pulseras Que son estas que traigo aquí Mis collarcitos Todo esto es de mi marca Que aquí se las voy a dejar Hay envíos A todo México Desde $72 pesos Y creo que ahora sí Eso es todo Espero que les haya gustado mucho Los quiero mucho Gracias una vez más Por estar aquí Se los voy a decir siempre Y nos vemos en el siguiente video La siguiente semana Hace un calor Infernal